Y les contamos que las autoridades han encontrado en la investigación del asesinato de la periodista salvadoreña Carla Turcios indicios que apuntan a que en agosto de 2017 Mario Hueso, su compañero de vida, planificó una agresión en contra de la comunicadora. No puedo abundar mucho por disposiciones de ley en cuanto a la motivación, pero sí había un tema, digamos, entre ellos, un tema de violencia, digamos, por temas económicos fuertes. Hemos hecho algunas verificaciones y hemos encontrado evidencia técnica de teléfono de que hubo alguna preparación ahí por el mes de agosto, incluso de una agresión a la víctima. En cuanto al tema de mujeres que han sido víctimas, los homicidios de mujeres, de enero al 23 de abril del 2017, habían asesinado a 114 mujeres. En el 2017, de enero al 23 de abril, 114 mujeres. Comparándolo con este año, el mismo periodo, han perdido la vida o han sido asesinadas 142 mujeres. El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, dijo que no podía ahondar en qué tipo de agresión fue planificada la periodista Carla Turcios, pero manifestó que esto no habría sido la primera ocasión de amenaza. Carla Turcios era una periodista que trabajaba para el grupo La Prensa Gráfica y tras su deceso, deja a un hijo de 5 años con autismo. El asesinato de la comunicadora salvadoreña ha tomado importancia ante el aumento de feminicidios en ese país centroamericano. Según las autoridades policiales, hubo un aumento en estos casos de 24.6% entre 2016 y 2018.